Buenas tardes, mi nombre es Camila Andrea Mateus Ramírez y voy a hacer un experimento que se llama la presión atmosférica. Los elementos son un vaso transparente, una abuela, un encendedor y agua, y nuestro recipiente. Luego vamos a echar un poquito, luego vamos a poner la abuela, luego vas a, dejamos un ratito ahí, voy a poner el vaso, listo, pues pasó que la abuela perdió oxígeno, porque le pusimos el vaso y pues el agua subió. Este es mi experimento. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.